La trascendencia del modelo energético emergente reside en el diseño de reglas novedosas para la exploración, explotación y producción de hidrocarburos y la posibilidad de generar electricidad con el concurso del capital privado sin renunciar a la rectoría del Estado y a la regulación estricta de ambos sectores. En una apuesta de alto riesgo, Peña Nieto invirtió parte de su capital político a una agenda reformista, siendo los temas energéticos los de mayor relevancia. El presidente tuvo liderazgo y visión política para construir un frente legislativo que logró vencer décadas de resistencia al cambio e inercias propias del inmovilismo ideológico. El viejo tótem del estatismo se dio su lugar a una apuesta moderna y pragmática que intentará revertir la inminente crisis en el sector. La coalición legislativa que logró materializar la reforma energética tomó la decisión adecuada al revisar el pasivo laboral de Pemex y establecer incentivos para que la empresa y su sindicato renegocien condiciones contractuales. La reforma energética marca un antes y un después en la manera en que las finanzas públicas habrán de fondearse en el futuro. Sin estos cambios, la gallina de los huevos de oro iba en una ruta indefectible de muerte prematura. Bajo el nuevo modelo, el petróleo y la electricidad serán producidos bajo esquemas diferentes. Esta reforma es histórica. Su sola consecución demuestra que es posible detener inercias y construir un nuevo camino. Al país le urgía.